Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa ¿Estás en cuarentena? Sí, sí, 14 días Ah, porque lo que has llegado Así es ¿Cómo está la situación en esos lugares? Porque he visto que en Estados Unidos la curva está para arriba, ¿no? Así es, mira, California es uno de los estados donde ha vuelto un segundo pico Que sí está afectando bastante En realidad los tres estados más afectados ahorita serían Texas, Florida y California Aunque aquí la cuarentena se la maneja un poco distinto para empezar Hay bastante predisposición de la parte de las empresas de trabajar a distancia, ¿no? Entonces sí se ha movido un modelo casi siempre Casi Es práctico, ¿no? De cuarentena ya por los últimos cuatro meses Ayer pude conocerlo, este cuadro que lo voy a poner para que nos lo pueda comentar Antes de entrar al tema exactamente de su caso Un cuadro que me muestra que es de CNN El coronavirus, la pandemia, cómo está Y te muestra que en el caso de Estados Unidos va para arriba Y en el caso de la Unión Europea va para abajo Y en el caso de Corea del Sur está totalmente plana La línea verde, esa línea ascendente Que ya había descendido y vuelve a ascender de una manera más pronunciada Es la línea de Estados Unidos La línea rosado de la Unión Europea Que había llegado a picos muy altos ¿Podemos pagar el aire, Carlito? Que había llegado a picos muy altos Hoy está muy baja la curva de la Unión Europea Y Corea del Sur está en cero cero Este... ¿Por qué se estará dando esto, Mohamed? Bueno, sabemos por distintos modelos matemáticos Que hay una relación directa entre las medidas de contención Y cómo se desarrolla el virus en la población Entonces, me voy a agarrar y decir, por ejemplo Bueno, la curva está bajando Ahora podemos liberar, qué sé yo, sacarnos el barbijo Tener menos cuidado Y cosas por decirlo Es lo que te lleva a un segundo pico Que es lo que estamos viendo en Estados Unidos Y en el caso de Bolivia Que vamos a tomar la decisión de ir saliendo Eso es un riesgo, ¿no? Mira, toda medida tiene su riesgo Y ahí depende también La parte de la colaboración de la población Del entendimiento de la población De que esta enfermedad No te va a ir simplemente Porque nos da la gana Es una enfermedad donde necesitas la colaboración de todos Y vos tenés que cuidarte vos Para no enfermar al otro Más que para vos no enfermarte Tu cuidado tiene que ser Decir, probablemente yo puedo consentear a otro Por lo tanto, yo me voy a cuidar por el beneficio de otro Y cuando la población recién entiende esto Es cuando los números empiezan a bajar Ok Este, Mohamed Bueno, entremos en materia Mucha gente en las redes sociales dijo El embajador se escapó La fuga de Mohamed Mostajo Se fue Incluso hacían unos memes Aquí se Buscado Le debe a Bolivia 500 respiradores Para terapia intensiva Mohamed Mostajo Se fue a Miami Y ahora ¿Quién podrá defendernos? Este En Galuna Aparte hasta vi que Te dibujaban con unos billetes Con billetes que se estaban saliendo por los costados Primero sobre eso Decirle a la gente Te escapaste Te fuiste por la puerta normal Tenías algún arraigo Lo violaste ¿Cómo fue? Bueno Para empezar Yo no tengo ningún problema En Bolivia Como cualquier guatemaliano Puedo entrar Y puedo salir Del país Por la puerta Donde me dé la gana Y por el día Que Bueno Hago un vuelo comercial Y pueda subir un avión Pero así como vos Podés salir de Bolivia Yo también puedo salir de Bolivia Dos cosas Primero Yo salí de Bolivia Utilizando este pasaporte Que es mi pasaporte diplomático Fecha 16 de Junio Está aquí El sello Salido por el aeropuerto Viru Viru El principal aeropuerto del país En un vuelo comercial ¿Ok? Segundo Un punto importante Que quiero que todo el mundo entienda Yo vivo en Estados Unidos Esta de aquí Es mi residencia americana Que es la Puedes mostrarla Para que se vea Que se vea Esa residencia Ahí dice Permanent resident Ok ¿Hace cuánto Que sos residente permanente En Estados Unidos? La fecha que viviste Es el 22 de Perdón El 18 de enero De 2019 Que estoy residente permanente Como tal Y antes de eso Eh Pues estaba aquí Con visas de De trabajo Antes de que eso Con visas de estudio ¿Hace cuánto viviste En Estados Unidos Mohamed? 14 años Ok Vale aclarar Mi tipo de residencia Es un tipo de residencia Muy especial Eh Es quizás El tipo de residencia Más raro que hay Porque es el La categoría Eh Prioridad 1 Que es la E1A Que es para personas Excepcionales En Eh Habilidades Ciencia Arte o deporte ¿No? Entonces Eh Esa categoría Está muy muy Reservada Para las personas Que llegan a lo más alto Dentro de su Carrera de estudio Perfecto Ahora Otra cosa que se decía Es que se va Uno de los responsables De Eh Los sobreprecios Pero luego fuimos Conociendo los diarios Y las declaraciones De los involucrados Y nadie te metió Es decir Nadie dijo Con Mohamed Compramos Con Mohamed Acordamos Con Mohamed Negociamos Lo vamos a mostrar Los diarios Para que la gente Lo pueda ver ¿Cómo es que La fiscalía misma Dijo que Mohamed Mostajo Quedaba liberado? Para la gente Te cuento que no Pero obviamente Es lo que pasa Ahora en las redes sociales Los tenemos los diarios Para que podamos verlos Si te los pasé Más temprano Eh Ahora sí Porque quiero avanzar Con los diarios Y vas a ver Que sí que los tenías Sí los tiene Pero por supuesto Lo he pasado todo En orden Poneros los diarios Por favor O sea en realidad Todo lo que te voy a pedir Ya te lo pasé Para que La idea es poder mostrar De lo que vamos a ir hablando Fiscalía libera De responsabilidad Al embajador Mostajo Del caso Respiradores Fiscalía libera Sobre la participación Del cónsul Es otra cosa Del cónsul en Barcelona ¿Qué hay de esto? Este A vos sí te llevaron A declarar Pero después ¿Qué pasó? A ver Yo declaré En el caso Yo soy Testigo En el caso Se me hizo una serie De preguntas 12 preguntas Para ser exactos Pero como lo dije Desde un comienzo Y lo sigo diciendo Yo no tengo vela En ese entierro Porque mi trabajo Y mi responsabilidad Nunca fue Nunca ha sido Y por el momento No va a ser Dar recomendaciones O especificaciones técnicas Ok ¿Qué fue lo que hiciste? Con respecto A temas respiradores Yo hice la estrategia De estado Ya La estrategia de estado Que algunos aspectos El Ministerio de Salud Decidió utilizar Y otros aspectos Completamente distintos Ellos por su propio lado Y está bien Porque mi trabajo Es aconsejar Pero no es Disponer Nada En el caso De respiradores Yo no tuve Ningún tipo Ni siquiera De conocimiento Que se habían comprado Los 170 respiradores Para serte sincero Yo fui vocero De los 500 respiradores Que compró El Ministro Aníbal Cruz Con fecha De primero de abril Que fueron Dos contratos Uno a una empresa Llamada Acom Que vendió 324 respiradores De terapia intensiva Y otra Una empresa Llamada Globalmit Que vendió 176 respiradores De terapia intensiva De nuevo Ahí tampoco Tuve decisión De decir Vamos con esta empresa O nada Simplemente me dijeron Que vas a ser Vocero De esta compra Y Y dame la pregunta A vos Pepe Que significa Vocero Para vos El vocero No es necesariamente Un ejecutor Es quien informa Sobre el tema Pero se supone Que informa Porque está en contacto Con los que están Haciendo Me imagino Que esa es la forma En que te enterabas Que era De donde eras Cuantos eran Correcto A mi me dan una copia Del contrato Me dan una ayuda A memoria Y me dicen Esto lo que tenés Que leer Lo tenés que aprendértelo Y repetirlo Vos nunca hablaste Con la empresa Que iba a vender Vos nunca llamaste Nada No te mandaste Me ir Y estoy acá Clarificando Que es otra compra Que no tiene nada Que ver Completamente independiente Otro tipo de respiradores Y otro ministro Que estos 170 Respiradores En cuestión Ahora Tuviste cierto temor Te pregunto Porque uno podría pensar Que aparece alguien Y te nombra Porque así suele ocurrir Y te nombran Hubieras hecho O no hubieras hecho Pero no apareció nadie A nombrarte De todos los que fueron Convocados a declarar No temor No tengo Porque como siempre Lo he dicho No 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 tengo ninguna vela En ese sentido O sea A empezar Ni siquiera estaba En la paz Los días que tuvieron Estas negociaciones Con estos respiradores En cuestión ¿No? Segundo Esto se hizo A puertas cerradas En la ISEM Que es una unidad Del Ministerio de Salud Y ningún funcionario Que no es del Ministerio de Salud Tenía por qué Entrar a la ISEM Yo no soy funcionario Del Ministerio de Salud Habré pisado Ministerio de Salud Dos veces en mi vida Y ya Ok Te pregunto ahora Otro tema Del que se habló Y mucho Es que vos Sos un hombre muy caro Para un país muy pobre Y la gente Cuestionó ¿Cuál sería tu aporte? Luego salieron unos memes Aquí estoy viendo uno Que dice Gasto innecesario Mohamed Mostajo El yerno Entre comillas Embajador de Ciencia y Tecnología Salario Seis mil doscientos dólares Finalmente ¿Cuántos salarios cobraste? Y si ese era el monto del salario Bueno Quiero aclarar que Durante el tiempo Que yo estuve en Bolivia Yo renuncié A todos mis salarios De hecho Originalmente Quise donarlo Los salarios Pero me dijeron Que no era tan sencillo Porque la plata Tenía que ir a Nueva York Y volver Entonces Simplemente Renuncié Al salario ¿Cuánto tiempo Estuviste en Bolivia Sin cobrar? Estuve tres meses ¿Y no cobraste ni un peso? Ni un peso ¿Por qué? ¿Eso lo vas a cobrar? ¿Está en tu cuenta? ¿Perdón? ¿Esa plata Va luego a tu cuenta o no? Como a mi cuenta O sea Es que esos tres meses Te los deben Y te los van a pagar después O no te los van a pagar nunca No, no, no Yo mandé una carta diciendo Renuncié a todos mis salarios Desde el mes de abril Hasta que mande una nueva carta Que está ahorita la he mandado Diciendo, bueno Que establezcan el salario Yo te digo Para ser sincero Me parece hasta Tan chistoso Que Que discutamos Un salario De esto Yo quisiera cobrar Te digo Que me sale mucho mejor Cobrar una consultoría De Estado Que muchos otros países Me lo han ofrecido Ayer, por ejemplo Vos me Te pusiste Algo sobre El Salvador Yo Varias veces he hablado Con los ministros de El Salvador Que me han pedido Muchos consejos En su estrategia De Estado Los ministros de Bukele ¿Perdón? Los ministros de Bukele ¿Te llaman? Sí Yo he hablado con ellos En varias ocasiones Donde me han pedido Consejos Dentro Del diseño De sus estrategias De Estado Y así como Bukele En otros países También Entonces Yo te digo Si estamos discutiendo Un salario De 6.200 dólares Que primero El salario No es 6.200 O mil y piquitos dólares O sea Si yo quisiera cobrar A Bolivia Mañana Renuncio A ser embajador Y empiezo a cobrar A una consultoría De Estado ¿Sabes cuánto yo Cobro por consultoría? ¿Has hecho consultorías De ese tipo? Esas que son caras Sí Tanto con empresa Como con gobierno ¿Se puede más o menos Manejar una cifra? ¿Cuánto cuesta Una consultoría? Sí Normalmente Mi tarifa Varía un poco Dependiendo De la entidad Pero ronda Entre mil y mil Tienes dólares La hora ¿La hora? La hora Más todos los gastos Pagados Ok ¿Qué tipo de trabajo Es ese? ¿Perdón? ¿Qué tipo de trabajo Es ese que te paga Mil quinientos dólares La hora? Son consultorías De estrategias De Estado O consultorías De estrategias De empresas ¿No? Donde vos presentas Analizas los datos Y das tu opinión Y de nuevo Ya depende De las personas Que van por encima tuyo Si la toman O la dejan ¿No? Pero normalmente Esa es la carita Una persona Con las credenciales Que yo tengo Es decir Un doctorado En Harvard En Biología Molecular Y otro Entrenamiento De certificado Pues pobra Te consulto Sobre eso Que decís Mis credenciales Hay un médico Que me decía Me puse a analizar Todo lo que ha hecho Mohamed Mostajo Me decía Y en todas las publicaciones Él no es nunca El número uno De la publicación Es el cinco El seis El siete Hay una sola Donde encontré Que es el número uno Me dijo Entonces ¿Qué pienso? Me dijo Que en Estados Unidos Hay mucha competencia De este tipo De jóvenes Y probablemente Él ha quedado relegado En el mercado Y ya en este momento No hay investigaciones Para él Quisiera que pudieras Comentarlo eso Por favor No, para nada Mira La forma Como funcionan Las publicaciones Científicas Es distinto En distintas áreas En el área De biología Y medicina Mientras más atrás Estás en la lista En realidad El último autor Es el autor Más importante Porque es la persona Más similar ¿Ok? El primer autor Es normalmente La persona Que está más tiempo En el laboratorio Haciendo los experimentos Y haciendo El trabajo Y tengo una serie De artículos En eso No es uno Tengo varios ¿Ok? Y tengo varios artículos Pero yo soy El, digamos El principal autor Que es donde Quiere decir El autor Que tiene El conocimiento Intelectual El que trajo El financiamiento El que dirigió Al grupo De los investigadores Más Junior Y tengo artículos Donde estoy en el medio Porque bueno He contribuido un poco Mira lo que dice Este texto De este doctor Que dice así De las 21 publicaciones Que él lista En solo un artículo De investigación Es primer autor Tiene como nuevos artículos Que son ensayos Como la carrera política Del científico Científicos en Latinoamérica Y su nueva alianza Y hay una sola publicación En una de las tres mejores Revistas de ciencia Science En ese artículo Él dice Está listado como quinto autor Torunda llama Una cosa se puede concluir Y es que No ha sido un buen investigador Pero no sé A ver Te lo digo Porque Por ahí es verdad Por ahí no es Ustedes andan en ese nivel Porque él me dijo Yo he sido 10 años Profesor en Harvard Por eso te digo De lo que te estoy hablando Me dice Bueno Te digo Mira Depende del tipo De carrera En el caso mío A mí me interesa Mientras más atrás Mejor Es más Si uno ve Todos los artículos De diplomacia científica Que yo tengo Que son seis Entonces soy el último autor Pero si ves Soy el autor más Únido Es lo que nosotros Le decimos El COVID No es que te falten Investigaciones En Estados Unidos No te faltan Investigaciones Si querés hacer algo Conseguir financiamiento Mira Yo tengo ahorita En financiamiento Más de 12 millones De dólares Para investigación Que vos puedes disponer Sí Sí, sí Esos están en la cuenta Bancaria De mi laboratorio Que es un dinero Que yo he traído Al laboratorio Y que va Directamente A A Bueno A contratar gente A contratar asistentes Y a comprar reactivos Bueno Eso quiere decir Que sí que tenés Un nombre allá Si te dan 12 millones Para que puedas Hacer investigaciones No estamos hablando De una cifra cualquiera Por eso es que vos decís Y me van a decir Que me fui por 6.200 dólares Por eso Me parece Por lo que digo Me parece Que es un argumento De personas Que quieren hacer Un interés político A una situación Que Es una emergencia nacional No deberíamos estar Pensando en política Ni en partida política Ahora mismo Te sorprende esa cifra ¿Te sorprende esa cifra Carlito? 12 millones de dólares Para investigaciones Me parece que En Estados Unidos Manejan esas cifras así ¿No? Yo no conozco Bolivianos manejando Esas cifras Date cuenta Que Marcelo Que Marcelo Clara Nos tiene loco Porque nos ofreció 100 millones Para 10 años de fútbol ¿No? O sea 12 millones Me parece una cifra Importante Y ¿Pensás seguir De embajador? Porque sé Digamos que ser embajador Te da como Un honor Digamos ¿No? Pero te ha traído También bastante Sin sabores ¿No? Mira Este Por el momento Mientras Ayudar a reconstruir Y apoyar En la parte De ciencia y tecnología Que es lo que yo Puedo hacer bien Aquí estoy Y si la presidenta Los dispone De que Ya no me necesitan Pues ahí Me voy también Ok Pero vos En cuanto a tu propia Comodidad ¿Cómo te sentís? Yo estoy tranquilo ¿No? Estoy haciendo Lo que puedo Tanto Como investigador Como con mis Funciones Como embajador Como salvo Te pregunto ahora Vos trabajaste Durante Dos ministros ¿Correcto? Durante las gestiones De dos ministros ¿Es cierto esto? A vos ya no te toca A ver A Bolivia El 21 de marzo Me llegué El 21 de marzo Me incorporé en La Paz En ese entonces Aníbal Estaba de ministro Hasta el 8 de abril Donde Entró el ministro Navaja Y Bueno La sala de coordinación Estratégica Que era la que diseñaba La estrategia De estado Se disolvió En sí El 28 de abril Porque el 28 de abril Dejó de existir Digamos Esta coordinación Múltiple Entre distintos Ministerios Antes que eso Ya el ministerio De salud Se había Replegado De la Para la coordinación Estratégica Unos 15 días Antes Es más Uno de los motivos Por el cual Se disolvió Esta sala Fue porque El ministerio De salud No estaba presente Entonces No podíamos Tomar decisiones Es esa sala Donde Donde era la habitación De Evo Morales Donde la habilitaron Esta sala En realidad Era en el piso 22 Esa sala Ya no funciona La habitación De Evo Morales Era el 24 Ya no funciona Esa sala No Esa se disolvió Las 8 de la mañana El 28 de abril Ok En esa sala Si vos tenías un peso En esa sala O sea En esa sala Todos los ministerios Estaban presentes Con algún representante Ya todos los ministerios Tenían un territorio Y nosotros teníamos Nuestras reuniones Plenarias Una a las 7 de la mañana Y una a las 1 de la tarde Y en esas reuniones Pues se discutían Todos los distintos Aspectos De la De Bueno De las decisiones Que se tomaban Del Estado Entonces Por ejemplo Decisiones Que se tomaban Era decir Ok Permitime una preguntita Y la quiero poner grande Esta imagen Que hemos hecho un collage La quiero poner grande Por el siguiente motivo Veo que son todos Gente grande ¿Vos qué edad tenés Mohamed? 31 31 años Está Wichi todavía Este Porque ahí lo tenemos El ministro Aníbal Cruz Que debe andar En más de los 60 Y el otro ministro Bien podría ser hijo de ellos Y vos estabas A la par de ellos Mohamed No la par Porque yo no soy Ministro de Salud Nunca he sido Ministro de Salud Pero en cuanto al valor De la palabra Mi función es Embajador Y asesor Del tema de COVID Ajá Pero yo no Mi palabra No podía Sobreescribir Una palabra De un minuto Yo podía Aconsejar A mí Vos no ejecutabas Vos asesorabas Yo asesoraba Lo que me preguntaban Ok Y por ejemplo Yo te voy a dar Ejemplo de cosas Que he tenido que hacer Ya Te explico Tuve que dar Una presentación Explicando Los distintos Tipos de pruebas Que existen Para Para COVID Que sean A las pruebas Inmunológicas Por un lado Que hay varias Que son antiguos Antígenos PCR PCR En punto real Que es otro tipo De prueba De PCR Así se llama Porque hay alguien Que me ha criticado Dice Así se llama La prueba De PCR En tiempo real No me estoy inventando yo Está la parte Que nosotros decimos Que es un modelo Estadístico Que con la ventaja De PCR En tiempo real Está la parte De Y está la parte Ya que son Distintas Que se hace Los grupos De CRISPR Y CAS9 Y otros También para La parte De 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 biología molecular Entonces Todos estos tipos De pruebas Existen Cada una de estas Tiene sus ventajas Sus desventajas Etcétera Entonces Lo que yo hago Como asesor Es agarrar y decir Mira Estos son los tipos De pruebas Estos son Las ventajas De cada uno Los Digamos La capacidad De hacer Pruebas Y el nivel De conocimiento Que una persona Debería tener Para poder hacerlo Por ejemplo Dark coding Que permite hacer Cien mil pruebas En una sola fracción Pero te requiere Gente especialista En bioinformática De la manera De analizarlo Pero en un día Vos podrías hacer Cien mil pruebas Ya Tiene un costo Mucho más elevado Y necesita Especialistas Muy específicos A nivel doctorado Para poder O doctorado Para poder analizar Pues entonces Le das esa opción Ya si el ministerio Agarra y dice Con las otras Mágenes Confecer En tiempo real Ya en decisión De ellos Y ya ellos Verán Pues qué marcas Qué modelos Que el proceso De contratación Se hacen Para comprar Pruebas Ya vos cumpliste Diciéndole Mira Estos son los Pruebas Que existen Ok No es que vos Ibas No es que luego Te digan Bueno entonces Mohamed Buscar a la empresa Y le haces el contrato Y los traes No No para nada Ellos tienen Su agencia En el caso De las pruebas Por ejemplo Todas las pruebas Las compra El PNUD Programa de acciones Para el desarrollo Entonces el ministerio Directamente le dice Lo que no queremos Y el PNUD Lo busca Y lo trae Y en el caso De los Imparatos Médicos Y cosas Pues ellos tienen Su agencia Que se llaman Explo y Aysen Que son las que hacen Sus propios procesos Con las entidades financiadoras Ok Tengo alguna Pero ya Como asesor No te enteras de nada Ok Este Y semejante tipango ¿A qué vino a Bolivia? Dice Si tenés ese currículum Y esas cosas ¿A qué viniste a Bolivia? Vine a dar el hombro A mi país Perfecto O sea Vi cuando O sea Es argumentablemente La crisis sanitaria Más grande De la historia De la humanidad Y creo Que hice Lo que una persona Patriota Pudo Haber hecho Agarrar Ese ratito Irse al aeropuerto Agarrar de su plata Su mensaje Subirse un avión Y llegar ahí Y decir Aquí estoy Que puedo ayudar Y lo voy a hacer Perfecto Yo no Quiero que me mostren Que otros científicos Bolivianos Hicieron lo mismo Que otros científicos Se vino De Francia De Estados Unidos De Italia Donde sea A Bolivia Y decir Aquí estoy Voy a ayudar Voy a profesar pruebas No profesar pruebas Personalmente Claro Este Para vos Eso no fue Desde ningún Punto de vista Algo que tuvo Una expectativa económica Era más Como decir ¿Cómo retribuyo? Lo quise hacer Porque he tenido Tengo cariño A mi país Así como todos los Eneros En el curso Y he regalado Más de 2.500 Decas A estudiantes Bolivianos Decas evaluadas Entre 5 y 15 dólares Cada una He regalado 2.500 Decas A estudiantes Bolivianos Que han entrenado En Bolivia Sin contar Las decas Que han salido Para del país Y lo he hecho Por dun Espéralo a cambio Porque si eso no Se cobraba A los cursos Claro Fui a Bolivia A ponerle el hombro Al país ¿Qué otro científico Hizo eso? Dice Mohamed Te consulto Mira lo que me dice Esta persona Están mal tus preguntas Pepe me dice ¿Cómo le vas a preguntar Si está tranquilo Con 12 millones ¿Quién no va a estar? Dice Explícale que no son 12 millones Que tenés en tu cuenta Para comprarte un Ferrari Sino que son 12 millones ¿Para qué? Claro Son 12 millones De dólares Que son para Investigación Eso te lo dan Entidades financiadoras Por ejemplo Para mí Gran parte Viene de la Fundación Que es una fundación De Silicon Valley Tengo cierta cantidad De plata Que viene de Cuba Tengo Un tipo de financiamiento Que es un premio Que se llama Para el Breakthrough Environmental Research Que es para Digamos Inventos en biomedicina Que tienen un potencial Muy grande Pero que no son Democriable Por gobierno Y aparte Tengo financiamiento Del gobierno De Estados Unidos Para la investigación Es un R1 Dice Señor Pepe Yo soy profesional Con maestría En mi querida Bolivia Escucho a esta señora Y dice que cobra 1500 dólares la hora Yo quisiera estar En ese mismo cargo Por el bienestar De mi país Haría mejores gestiones Y no cobraría 100 dólares la hora Pero lastimosamente No soy pariente De la presidenta ¿Sos pariente De la presidenta? No tengo ningún parentesco Con la presidenta Vale aclarar Que yo a Bolivia No le he cobrado Eso es lo que yo Cobro a otro gobierno Claro Eso me quedó claro Este Ahora que te dicen Que sos pariente Y todo De todo se ha dicho Pues no Te lo tengo que preguntar Para que lo aclare Ante el país Porque Se comentó mil veces ¿Sos el novio De la hija de la presidenta? Mira para mi Sería un honor Pero la verdad no Soy el novio De Carolina Es una gran amistad Nos conocemos Ya un buen tiempo Y Y bueno Estos días en Bolivia Tenemos que estar En la gran amistad Pero Pero no soy Tampoco Tampoco lo fuiste Porque Te lo pregunto Mil memes Vi de eso Si No Nunca he sido Pareja de Carolina Tampoco Como yo te digo Somos muy buenos amigos Porque donde Se inventan la palabra Yerno Porque Para ser yerno Tiene que estar casado La última vez que me viste Yo no estoy casado Entonces No No soy Ni pariente Ni yerno Nada De la presidenta Y de Carolina Tenemos una relación Muy cercana Muy cercana Pero No soy Pareja Ni nada Porque incluso Se llegó a decir Que se ha ido Con vos A Estados Unidos ¿Eso es verdad? ¿O eso nada que ver? Ella está en la paz Ella está en la paz Sería un honor Que esté en San Francisco Ahorita Claro que sí Claro que sí Bien A ver Qué más mensajes De la gente Mira me dicen Que está Una pregunta simple Pregúntele Si él es un hombre honesto Siempre he sido Una persona muy honesta Desde el comienzo Desde que me preguntaron Creo que Pequé por contar Todo lo que hacíamos Todos los días Y ahora Quieren querer utilizar Eso Para atacarme Pero soy una persona 100% Nunca he escondido Nada Ya ha sido Un libro abierto Para todos Perfecto Voy con la gente Que me dicen Que me pasan preguntas Acá Mohamed es un crack Dice Da orgullo escucharlo Tanto esfuerzo Y preparación Dan frutos Una pena Que se haya politizado todo Así no hay incentivos Para ayudar al país Yo soy profesional Boliviana también Y mi fiera exterior A hacer una maestría Como Mohamed Volví Y vi su caso Y ahora pienso En volverme a Europa Esto porque no dan ganas Con tanta gente basura Una pena dejar nuestro país Porque siempre están Los políticos cochinos Queriendo tirar abajo La preparación de otros Fuerza Mohamed Sos un crack Y un orgullo boliviano Te lo dice una dama Gracias Yo te digo Es una pena Que hayamos querido Politicar La forma como yo Lo siento Es que Había varias Varias personas A las cuales Mi presencia en Bolivia Les estorbaba Porque querían Que Haya un fracaso En el gobierno Y como no pudieron Atacarme Desde el punto De vista intelectual No pudieron atacarme Credencial No pudieron atacar Mi trabajo Que de hecho Mi trabajo como tal Como mi guanda De gobierno Como tal Ha sido Clavado Y como te digo Consultado por distintos Países Entonces Empezaron a atacar Desde el punto De vista político Primero con La parte personal Y después Con un caso En el cual Fue obvio Desde el comienzo Y fue muy claro Desde el comienzo Yo no tenía Nada que ver Y ahora La justicia También lo vuelve A decir Nada que ver Y como te digo Existen tres tipos De personas La primera El primer tipo De personas La persona Que desde el comienzo Entiende Que vos no tenés Nada que ver Con esto Como sos Embajador Y estás asesorando No tenés nada Que ver con el ministerio De salud Y desde el comienzo Esta persona Siempre más apoyada Existe un segundo Tipo de persona Que quizás Entiende Cómo funciona El Estado O no Entiende Los distintos Poderes Que distintos Sincularios Tienen Pero una vez Lo entienden Y ven las evidencias Pues también Entienden Y apoyan Y existen Un tercer tipo De personas Que no sé Si no pueden O no quieren O no tienen La capacidad De entender Y así se lo explico Con ahí Luego van a entender Me preguntan Si puedes dar Algún detalle adicional Cuando dijiste Que los ministros De Bukele Te pedían consejos ¿Te encargaron Alguna consultoría? ¿Vas a ir a El Salvador? No, no Nunca fue nada formal Simplemente fue Fueron llamadas Informales Pues hablábamos Específicamente Fue el tema De la cuarentena El modelo De cuarentena Que nosotros Tenemos en Bolivia Que es el modelo De reducir El Digamos El número De personas A como máximo 20% De la población Afuera En aquel Atimotiente De hecho Nosotros teníamos Ese fue Habían Cuando yo presenté Las distintas estrategias Habían Estrategias Para reducir Al 33% Al 20% Al 10% Inclusiva Al 5% Menos del 5% Tampoco Que ha sentido Porque ya Estaba A la economía De otra forma Entonces siempre Se dio Todos estos tipos De opciones Y no te digo O sea Te lo dije Porque vos lo mencionaste Ayer en tu Facebook Pero yo hablaba Con ministros De varios países Y todos Donde no hay ¿Cuál es el modelo Que vos tenés? ¿Qué es lo que pensás? Y cómo lo ves Para nuestro país ¿De qué países Te llaman ministros? Por favor Bueno He tenido llamadas Con mi ministerio De Colombia He tenido Con Con El Salvador Como te mencioné Bueno Puerto Rico Que no está ahí También Hablé con ellos También En varias ocasiones De hecho Con el Comité Científico De Puerto Rico Tenemos una relación Muy abierta Y ellos Tanto nos han aconsejado A nosotros Como nosotros Le han dado Las estrategias nuestras Que hasta ellos Han ido aplicando También Y eso Ahora Cuando te fuiste A Estados Unidos Dijiste que ibas A acelerar La llegada De los respiradores Con el gobierno Donald Trump ¿Qué ha pasado con eso? Bueno Estamos en reuniones Y estamos esperando Porque nos han dicho Que los primeros Van a llegar La primera Quincena de julio Pero no nos han dado El número exacto De lo que llegaría En estos días Aparte de esto He tenido reuniones Con grupos Que están Descobriando Distintos Distintas vacunas Contra el COVID Existen tres Que se ven prometedoras Desde el punto de vista Científico Entonces También tuve reuniones Y llamadas Con este grupo Para entender Cuál es la tecnología Que está detrás de ellos Y poder sacar Mis conclusiones Y saber entender Exactamente En qué fase De investigación Estante Hay una que está En el final De la fase 1 Y dos Están en fase 2 Para poder Comercializar algo Tienes que haber concluido Por lo menos En la fase 3 Para tener la obtención De la FDA Y más o menos Poder Ya comercializarlo Entonces Tener estas llamadas Ha sido importante Para primero entender Cuáles son Las distintas tecnologías Cuales Estamos pensando Como comunidad científica Pero también Para decir Bueno Cuando empiezas A comercializar También tiene La Bolivia En la lista de prioridades Perfecto Te consulto La canciller Karen Longarich Dijo Que no sabía Si te habías ido Si no te habías ido Cuando le preguntaron Por qué te nombró Dijo Que en realidad Tu nombramiento Llegó de Palacio ¿Qué puedes comentar Sobre eso? ¿Hay una buena relación Tuya con la canciller O no tanto? Mira La relación con la canciller Es muy buena Tenía una buena relación Yo te puedo decir Yo tengo una resolución Ministerial Donde el carácter De mi puesto Intinerante Esto puede decir Que yo puedo ejercer En cualquier parte Del mundo Normalmente Cuando un diplomático Va a acreditarse Tiene que pedir Por ejemplo Si yo fuera A acreditarme De Naciones Unidas Mañana Yo tengo que avisar A la canciller Dicen que comprar Mi pasaje Llego a Naciones Unidas Y cada vez que Pongo a Naciones Unidas Tengo que pedir El carácter De Si bien A Naciones Unidas Está Al mismo tiempo Participando En distintos Foros En distintas partes Del mundo Tiene un carácter Ese tipo De apoyo Al mismo tiempo Como lo mencioné Anteriormente Yo estaba declarado En comisión Justamente Para no cobrar Cuántos Como he declarado En comisión Sigo todavía Técnicamente En comisión Porque no me Alino De la comisión Como tal Que es la comisión De Bueno De apoyar A COVID Ok Ahora te pregunto Por el doctor Larrea Presidente del Colegio Médico de La Paz Me imagino Que estás enterado Que él pidió Tu destitución Dijo que Pide a la presidenta Destituir a Mohamed Mostajo Y básicamente Porque él entiende Que fuiste A contraruta De lo que el gobierno Estaba haciendo Con respecto A la donación De plasma Que el gobierno Decía hay que donar Y que vos Diste algunas advertencias Si lo puedes comentar El tema Primero El tema De que te pide La renuncia A él Ya Mira Primero El doctor Larrea Tiene otra Tiene que preocuparse En mi opinión Tiene algún problema Mental Bastante fuerte Porque En la sala Conexión Estratégica Llego Y se presentaba Como viceministro Él nunca fue Viceministro Nunca fue nombrado Viceministro Pero él deliraba De que era Viceministro Y se presentaba Como Hay crocas Que entregó obras No me equivoco Como viceministro No sé a quién Convenció De que era Viceministro Utilizó bienes Del Estado Que debe estar Preocupado De cómo va a devolver Esto Pero Entonces creo Que esa debería ser La preocupación Del doctor Larrea O sea ¿Vos crees que Tiene algún Algún Problema mental? No No te digo Que tiene un problema Mental Pero yo te digo Que Ahí él Le decía Y aseguraba A todo el mundo Que era viceministro Y eso Que nunca fue nombrado O sea Él no tiene Ningún nombramiento Pero él se presentaba Como viceministro Entregó obras Iba a reuniones Iba a la caja petrolera Iba a los locales Y todo Pero él nunca Fue el camino Pueden ver la imagen De Larrea Porque bueno Me imagino Que el doctor Larrea Si yo recuerdo Que le dijimos Si estaba dispuesto A ser viceministro Y dijo que estaba dispuesto Y que se lo había Mencionado el tema Pero que no se tomó La decisión ¿En ningún momento Él llegó a ser viceministro? No Él nunca fue nombrado Viceministro Pero él Iba a la sala Corretaña Que se presentaba Como viceministro Y Él ya informe Y Todo ¿No? Ok He pretendido Que el En el corte El ministro Lo había invitado Pero él nunca Se ha nombrado Como tal Pero bueno Dejando esto de lado Yo quiero que El doctor Larrea Me diga Si primero Él leyó El artículo De clase Que escribimos Con Unólogo Leonardo Ferreira Creo que lo conocés Vos también En el programa Anteriormente Pero aparte de esto Por favor Cambiaste Porque no es Lo que yo dije No No Pero Eso dijiste Vamos a cambiar Bueno Pero Si vos lees El artículo El artículo No contradice El gobierno Dice Si lo vas a hacer Hacerlo Pero hacerlo Bajo Uno Entendimiento De que una terapia Es alimentar Y segundo Bajo protocolo Correcto Que no es Lo que necesariamente Se está viendo En Bolivia Si Estará viéndose En Santa Cruz Por Tabamba La Paz Trinidad Pero por ejemplo Hay un artículo Que se dio En el deber Que sin seguir Los protocolos Se hizo Una transmisión De plasma En San Ramón Me vas a decir Que en San Ramón Cuando abiertamente Están diciendo No estamos siguiendo Los protocolos Se están haciendo Todas las pruebas De enfermedades Y aparte Este es un artículo Para la comunidad Científica Ya No va dirigido Es más A Bolivia Ni que se dan al artículo Más que una vez Como ejemplo De la ley Que prohíbe El pago Para plasma Pero es un artículo Que va Para una red Internacional De la editorial Nietzsche Que es la principal Editorial científica Del mundo Donde habla Para todos los países En desarrollo Y inclusive Si lees la primera Dice Este artículo Va dirigido A Latinoamérica África Y el sudeste asiático Entonces Agarrar este artículo Literalmente En la primera Que dice esto Y decir El contrario Al gobierno De Bolivia No tiene nada que ver Porque para empezar El artículo No está dirigido A Bolivia A ver A ver Mohamed Vos no estás Como científico Como estudioso En contra De la donación De plasma Si advertís Que hacer la donación De plasma Sin las condiciones Necesarias Genera riesgos Correcto ¿Qué riesgos? Porque el riesgo Está adecida Por ahí Lo hemos visto 1990 Una epidemia De VIH En China Por pagar Por plasma Por encima De piramidales De plasma Lo hemos visto La pasó En la historia En China 1994 Volvió a pasar En Francia Esto La historia Te ha dicho Que el sistema De salud De Francia Es inferior A los países En desarrollo No es ¿Qué años Ha provocado Estas epidemias De SIDA? Siempre se lo utiliza Dentro del contexto De VIH ¿Qué es VIH? Porque cuando uno Se trata de VIH En las pruebas De VIH Se hace La prueba De VIH Tiene cierta carga Para que sea detectable En la prueba Como tal En el cuerpo Que tiene la prueba ¿Ya? Los primeros Tres a seis De la infección De VIH Las pruebas De VIH No lo detectan ¿Ya? No te van a detectar El VIH Los primeros De la infección Para eso Tienes que hacer La prueba ¿Ya? Entonces Si vos no podés Garantizar Que las pruebas Correctas Están haciendo De la forma Correcta Pues hay Hay riesgo Y como te digo Los hemos visto La historia Nos ha enseñado Te pregunto Para calmarla A la gente Te pregunto Para calmarla A la gente Para calmarla O para asustarla Lo que corresponda Como se está haciendo Por ejemplo En Santa Cruz ¿Es el procedimiento Correcto? Bueno En Santa Cruz El Banco de Sangre Lo está haciendo bien Ok De repente Si nos salimos De repente Si nos salimos Del eje Si nos salimos Del eje Las prácticas Ya no son Tan ortodoxas Del eje Central de Bolivia Bueno Es que ahí Yo no sé Por ejemplo A cualquier persona A cualquier médico Estético Dentista En teoría Lo podría No Y en otros países En Bolivia En Mauritania Lo hemos visto Ahora Con COVID Hay dentistas Que están Haciendo En estos países Transfusiones de sangre Porque la gente Porque la gente Está desesperada No quiere ir Al Banco de Sangre Porque el Banco de Sangre No le permite Y le da Un requisito O algo Y lo hace Ya El artículo Que yo escribí Con Ferreira Es un artículo Que está enfocado El artículo Más identificativo De la inmunología Para todos los países De ese pueblo No está hablando De este De Bolivia Perfecto Este Mira Lo siento Pero la gente Insiste Con los temas Que quizá No son los fundamentales Pero no puedo Abstraerme Ni Ignorar esos mensajes Me dicen Que ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste Con la hija de la presidenta? Insisten que sos novio No sé Si alguien te vio De novio Lo que pasa Es que en esta imagen Por ejemplo Están ahí los dos Con un brindis Vos estás Pasaron el año nuevo Juntos ¿Dónde pasaste año nuevo Con la hija de la presidenta? En En los Tajivos En los Tajivos O sea ¿Vos la conocías Antes de esta gestión Gubernamental A ella o la has conocido Ahora con Sí, sí, sí Yo la conozco Carolina Por lo que vos sos Del Beni Correcto Correcto Es más Este Va a conocida Aún más En Marzo Del año pasado Ahí es donde Hablamos Una amistad Más allá De conocimiento Porque ella estaba En matrimonio De mi hermano En marzo Del El Esta imagen Que estoy mostrando Ya no es año nuevo ¿Qué otra fiesta? ¿Qué era eso? Ese es mi cumpleaños El 8 de enero Bueno, el 9 de enero Mi cumpleaños Pero la fiesta Se hizo el 8 de enero Bueno Esperaba las dos Ajá Pero no es tu novia Es tu amiga No, es mi amiga Ya El 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 A ver En enero Nosotros teníamos El programa De clubes de ciencia Bolivia Si puedes volver A la anterior Imágenes A ver La anterior Sí Ahí puedes ver Por ejemplo Varios de los científicos Que vinieron a enseñar A Bolivia Lo que te decía Es una fecha Que yo todos los años He regalado a Bolivia Estaban ahí El último día del evento Fue el 8 de enero La presidenta Que recibió un premio De la Junta de la Junta Un premio De la De la De la De la juventud empresa Vino A recibir ese premio Carolina estaba aquí Porque su papá Estaba en Santa Cruz Porque su papá Estaba En el hospital En ese entonces Entonces vino al evento Y después del evento Se la invitó Como primero Como amiga mía Y segundo Como se invitó A muchas otras personas Pues a la esperada A las 12 Del año Que es el 9 de enero Ok Bueno Porque te pusieron De yerno O sea más o menos Era el primer yerno Del país Sí Y mira Agarran Una cinta en el venue Me encantaría De una cinta en el venue Pero eso es un caso De Santa Cruz Claro Este ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste con ella? Me preguntan Con Carolina Una llamada recién A ver 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 Mensajes de WhatsApp He tenido Seguido Obviamente Pero Mi última llamada Con ella Fue el jueves Paso O sea Están en contacto Claro Son amigos Te pregunto esto Mohamed Yo tengo la idea Siempre De que en política Siempre se intenta Tocar Lo que pone nervioso Al número uno En este caso La presidenta La hija de la presidenta Entró en escena Y de inmediato La golpearon Porque un avión Porque no sé qué Porque no sé cuánto Claro La golpeas Póneme la imagen De la hija de la presidenta Si está la presidenta Si la tocas A la hija de la presidenta La tocas a la presidenta La pones nerviosa Y parece que también A vos te tocó Parte de eso Porque la gente Entendió Que vos mismo Eras parte De ese entorno Y entonces Para darle a la presidenta A la hija Y de paso El que aparece Cerca de la hija ¿Te parece que puede haber Habido algo de eso? Claro que sí ¿No? Creo que la La El principal ataque Como te digo Ha sido un ataque De De sabor político No sé por qué Porque político Yo no soy Yo soy científico Y científico como tal Y como no pudieron Atacarme Desde el punto de vista De mis credenciales O de mi Digamos Plan de estado Como tal Pues intentaron Atacarme Desde el punto de vista Personal Y lo más sencillo Para ellos Fue intentar Pusear una relación Con Con Carolina Y empezar a tratar Desde ahí ¿Vos te diste cuenta En algún momento Que eso era así? Es decir De que vos eras parte De la carnada Para atacar a la presidenta? Claro que sí Te lo pregunto Porque de repente A ver Yo Para mí fue un error Haberla metido A ella Digamos A la chica En política Porque Por ahí le entraron Por ahí empezaron Los grandes ataques A la presidenta Y luego Cerca del entorno Comenzaste a ser También blanco Nunca dijiste Mejor me aparto Porque yo Aquí Contribuyo A que la ataquen No Porque no Es que Es hasta Es un punto Porque es una relación Que ha inventado Donde no hay Y Carolina O sea El puesto de Carolina Primero que es un puesto Honorario Es decir Una persona No recibe Sueldo para ello Es un puesto Que normalmente Va a la primera dama Obviamente En este caso Como la presidenta Es mujer No No le va A la primera hija En Carolina Y que lo Está haciendo muy bien O sea Yo En mi opinión Ya Netamente personal Yo veo Que las formaciones Que vienen a Bolivia Se están yendo Se las está repartiendo Se las está viendo Carolina Yo la veo Siempre en acción O sea ¿Qué eran las personas Que estaban antes En este puesto? Gabriela Zapata Ya que Gabriela Zapata Alguna vez La vieron Repartiendo Donaciones O sea ¿La Zapata era qué? Era el puesto De El puesto Que tiene ahora Carolina Que es el puesto De primera dama Del país Que es la directora De acción social Ah ok Ese era el puesto Oficial De Gabriela Zapata Antes Y antes que ellos Fue de la De la Esposa de Carlos Mesta Y la esposa de Goni Y la esposa de Tuco Y así sucesivamente Entonces Yo lo veo Que Carolina Dentro de su puesto Lo está haciendo Especialmente bien La veo en los actos La veo entregando Cosas Con la donación De Felicidades de Bolivia Y ella las entrega Y le asegura Que vayan a las personas Correctas Entonces yo Personalmente Si me preguntan Ella está haciendo Un trabajo Fenomenal En el cargo Que le corresponde Es un cargo Honorario ¿Vale? Aclararlo de nuevo Claro Yo comparto eso Este Yo por ejemplo Cuando ella fue Creo que fue a Roboré No sé dónde Cerca la frontera Me pareció totalmente Jalado de los pelos El tratar de criticarla Digamos Y decir que se fue A una fiesta Y todo Claro Hay que entenderlo La hija de la presidenta Por ahí la golpeo A la presidenta Golpeándola a la hija De paso la pongo nerviosa A la presidenta Este Y a vos te tocaba Estar en esos sitios ¿Era parte de tu trabajo Estar ahí? Mira No era parte De mi trabajo Pero Parte de mi trabajo Había en Roboré Porque había Las conservadoras De Las organizaciones De conservación Animal Que habían De querido Mantenimiento extranjero ¿No? No te olvides Que ahí Vieron todos Los juegos De la Tiquitanía Entonces Mientras Carolina Va A reunirse Con las familiares De la enfermera Que murió de COVID Que fue la primer Personal de salud Que murió De COVID En Bolivia Ella fue a reunirse Con las hijas Las hijas Que estaban prácticamente Abandonadas Con excepción De una concejal Que estaba ayudando Económicamente Fue Pero yo con ella Se reunió con la concejal Y fue a hacer su trabajo Como le digo Tengo que lo que responde Que es la parte De Bueno De acción social ¿No? Y al mismo tiempo Pues Estábamos viendo También los temas De Conservación No te olvides De nuevo Que Hay varias organizaciones En esa zona Que todavía Siguen atendiendo Los animales Que fueron quemados Por la mazana Y que necesitan Apoyo Tanto nacional Como extranjero Algunas de ellas Por ejemplo Consiguieron La donación De De medicamentos Veterinarios Que supuestamente Vinieron Durante la Exterior Gestión Cuando los juegos Estaban activos Que nunca llegaron Te pregunto Ya Ya este ¿Cuándo volvés A Bolivia? Mira Por el momento Cuando Cuando se me llame ¿No? ¿Pero tenés Algún trabajo Que hacer Que requiera Tu presencia En Bolivia? Por el momento No ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te dejarías Realizado como Embajador de Ciencia Y Tecnología Para Bolivia? ¿Lograr qué? Mira Varios logros Primero Poner a Bolivia De nuevo Que el mapa De colaboración Algo que El anterior Gobierno Se dedicó A prácticamente Deber Una imagen Completamente Intinta Si la foto Vamos a hacer Todo solo No necesitamos Ayuda No necesitamos Trabajar Con esto Con ningún otro Yo lo que quiero Que Bolivia Que el punto Entienda Que Bolivia Es parte del mundo Y Bolivia Está abierto Para el mundo Por institución Número uno Como trabajador Apoyar Inversiones En Bolivia Apoyar Que empresas Estadas Bolivianas Puedan Estar aquí En Cibicomal Por ejemplo Tuve reuniones Con Venture Capital Aquí Estales de inversión Enfocados En Latinoamérica Que nunca Han invertido En Bolivia Nunca Nunca han apoyado Han apoyado Todos Latinoamérica Startups Nunca han apoyado A una empresa Boliviana Y sabes Que me dijeron ¿Por qué no? ¿Por qué nunca han apoyado? Porque nunca Le abrieron las puertas Entonces He tenido que ir Ahí Dejar las puertas Abiertas Vamos Juntos a Bolivia Lócanos Estar Hagamos Un pitch day Si necesitan Si van a hacer Ustedes Una competencia ¿Cómo podemos hacer Para que la computatoria Llega a Colombia? ¿Entendés? Ese es mi trabajo Como trabajador Eso es lo que yo tengo que hacer Te pregunto Si existiera La máquina del tiempo Y volvemos atrás Y te dicen Mohamed Vení Queremos que ayudes En Bolivia Durante esta pandemia ¿Volverías o no? Lo volvería a hacer Mil veces Porque mi país Necesitaba Ok ¿Tenés una nueva declaración En la fiscalía o no? Acá Por el momento No Ok Te agradezco Mucho Este contacto Mohamed Que le hubieras Hablado al país Y que hubieras Respondido De todo Así que Gracias Que todo esté bien Ahí está No Gracias El reportero eres tú Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones Todas las notificaciones